No solo antes del combate, no solo durante el combate y no solo justo después, sino que actualmente aún se sigue pensando que Goyo era el más fuerte y más poderoso que Sukuna. El argumento barra excusa que se usa hoy en día es que la técnica ritual de Goyo es la más chetada de toda la serie, lo cual es cierto. Pero que Sukuna, por sus básicamente mil años de experiencia, es mucho mejor hechicero en general. Y esto es cierto, además de que Sukuna es mucho más poderoso. Para empezar, ¿qué significaría ser el más fuerte? ¿Sería el más fuerte físicamente? ¿El que tiene la mayor cantidad de energía maldita? ¿El que tiene el ritual más chetado de todos? Porque entonces Goyo sí sería el más fuerte. Pero entonces, ¿por qué no ganó? Ya, ya sé, por la experiencia de Sukuna y por Majoraga y tal, pero no solo era eso. Sukuna es bien merecido, el hechicero más poderoso de la historia con diferencia. Y Satoru desde el principio no tuvo ni la más remota posibilidad. Fue el propio Sukuna el que se lo puso fácil. O más bien, que por su plan un poco arriesgado, le dio oportunidades y creó aberturas que Goyo aprovechó de la mejor manera posible. De modo que, tirando para el final, realmente sí que tuvo oportunidad. Sukuna llegó a verse desesperado de verdad. Pero empecemos desde el principio. El combate comenzó, como todos sabemos, con ese Púrpura al 200%. Que Sukuna no logró tanquearse como tal. Si le hubiera dado de lleno, seguramente el combate habría terminado ahí. Pero no he visto mucha gente comentar lo increíble que es el hecho de, aún no sabiendo el poder real del Púrpura, solo cuando lo tuvo enfrente fue capaz de dirimirlo, simplemente concentró energía maldita en sus brazos y fue capaz de esquivarlo. De modo que fue completamente inútil. Seguramente, en cuanto a cantidad de energía maldita, el ataque más poderoso que jamás se ha hecho en la obra. A partir de aquí entran muchos factores importantes, pero que no mucha gente tiene en cuenta. Básicamente, por lo que dije en este vídeo, de que no todo el mundo se lee página por página, panel por panel, absolutamente todo lo que sale en el manga. Goyo es físicamente superior a Sukuna en el cuerpo de Megumi. Y gracias al infinito, nadie puede tocarle. Pero Sukuna sabía esto, de modo que usaba la amplificación de dominio para poder golpearle. Y de paso, no poder afectarle técnicas como el azul. Así que, básicamente, en un cuerpo a cuerpo, Sukuna no tiene ninguna posibilidad si no hace esto. Y eso será importante más adelante. Pero, pasando a la primera expansión de dominio, aquí hay varias cosas a comentar. Era obvio que la expansión de dominio de Sukuna, por el hecho de no tener barreras, ganaría. Y hay quien dice que esto pasó porque Sukuna sabía cómo contrarrestar una expansión de dominio con barreras, gracias a la suya sin barreras. Porque vio cómo era la de Goyo gracias a Yuji. Como comparando el nivel de información con el que cada uno fue a la pelea y que Sukuna tuvo esa ventaja inicial gracias a la información que tenía. Pero yo creo que es simple lógica de su parte. Además, yo creo que Goyo sí que tenía que saber que la expansión de dominio de Sukuna no tenía barreras. Simplemente no sabía cómo contrarrestarla todavía. Aún así, tampoco es que pudiera solamente con un choque de dominios de alguna manera ganar a Sukuna. Eso era completamente imposible. En el primer choque pasó lo que tenía que pasar. Incluso hay gente que, en este preciso instante, afirma que Sukuna pudo simplemente decapitar a Goyo. Yo, sinceramente, creo que no. Ese corte no llegó ni a la mitad del cuello. Y no creo que Sukuna se contuviera para no decapitarle porque intentó hacer lo mismo una segunda vez y otra vez no funcionó. En el segundo choque hizo el exterior de la barrera más resistente. Pero aún así, Sukuna simplemente redujo el rango de su dominio para aumentar el poder. Así que Goyo volvió a expandir su dominio, esta vez aumentando su rango al máximo y luego reduciéndolo al tamaño de una pelota de básquet. De modo que concentró el efecto muchísimo. Pero Sukuna también lo hizo y terminó por romperle igual. Solo que esta vez ambos dominios colapsaron porque Goyo pudo hacerle mucho daño en el interior a Sukuna. Venga, otro choque de expansiones más. Y esta vez Goyo durante el mismo fue capaz de vencer a Sukuna en un cuerpo a cuerpo. De modo que los dominios volvieron a colapsar a la vez. Y, ¿por qué no? Otra más. Pero esta vez Sukuna lo abrió 0,01 segundos después que Goyo. Por lo que acabó recibiendo el efecto del vacío infinito. Lo que le dejó expuesto a cualquier cosa que quisiera hacer de Goyo, básicamente. Sin embargo... Majoraga hizo lo suyo y se adaptó. Pero, ¿cómo? Sukuna es capaz de manifestar la rueda de Majoraga detrás de él para tomar el control de la adaptación. Pero esta no apareció en ese momento. ¿Y por qué? Porque usó el alma de Megumi para que tomara el control de la adaptación. Ya que esta también recibía el efecto de las expansiones de dominio. Y esto a Sukuna le salió bien y mal. Logró adaptarse, pero por otra parte, eso poco que recibió de la expansión de dominio de Goyo. Le afectó lo bastante como para que ambos ahora ya no puedan expandir su dominio. De esa forma, el combate se volvió a reducir a un cuerpo a cuerpo. En el que Goyo tiene mucha ventaja. Y, de hecho, muchísima más que antes. La única forma en que Sukuna podía darle pelea cuerpo a cuerpo era con la amplificación. Pero esta no puede ser usada al mismo tiempo que la técnica de las 10 sombras. Es decir, Majoraga. Y todo esto mientras la cosa se le dificultaba, lógicamente. Para que llegara a un punto en el que Majoraga se adaptara a una técnica tan compleja como es el infinito de Goyo. Cosa que acabó por suceder justo después de prácticamente el golpe más poderoso en toda la historia de la hechicería. Ya lo conocéis todos. Un rojo por detrás y un black flash por delante. Sin embargo, de nuevo, esto no fue más que un pequeño inconveniente. Pues Sukuna, tal como estaba planeando, hizo que Majoraga se adaptara completamente al infinito. Y a partir de ahí, su plan era muy sencillo. Que Majoraga recibiera golpes y así se adaptara más y más. Hasta que consiguiera una adaptación que Sukuna fuera capaz de replicar. Desarrollando de ese modo el corte que corta el mundo. Que no viene mal recordaros en cada oportunidad que tenga. Que básicamente es un corte que corta todo. No porque sea muy poderoso, sino porque corta el espacio mismo. Con lo que ignora el infinito. Sin embargo, es aquí cuando Goyo demuestra por qué es el más fuerte de la actualidad con una diferencia abismal. Y por momentos, Sukuna realmente pudo haber perdido. Goyo en su estado actual no era capaz de lanzar un púrpura así como así. Así que invocó un azul y luego un rojo para juntarlos rudimentariamente. Desintegrando por completo a Majoraga y dejando a Sukuna al borde de la muerte. Lo que le salvó fue un voto vinculante y el corte que corta el mundo. Así que incluso aunque Goyo había ganado con todas las de la ley, realmente no tenía forma de ganar definitivamente. Si quitáramos de la ecuación los votos vinculantes, quizás sería capaz de esquivarlo. Pero eso es algo que simplemente sería injusto. Y así es como se dio el mejor combate con mucha diferencia de toda la obra. Con el perdón del Takaba contra Kenyaku. Con una conversación en el más allá o lo que sea esto, en la que Goyo al final dice dos cosas muy interesantes. Básicamente, Goyo duda de que hubiera podido ganar a Sukuna incluso si no tenía a Majoraga. Y además, no le obligó a usar todas sus cartas. Por lo que no lo dio todo. Goyo admitió que Sukuna era más fuerte. Pero aún así, esto podría ser simplemente una incoherencia. Si Sukuna no hubiera tenido a Majoraga, ¿hubiera podido ganar a Goyo? Como habréis podido observar, la ventaja principal de Goyo era en el ámbito físico. Lo que se suma a que si no usaba la amplificación de dominio, ni siquiera podía tocarle. Pero simplemente Goyo era más fuerte y no podía ganarle. Ahora, el plan de Sukuna desde el principio fue usar a Majoraga para lo que terminó usándolo. Él siempre estuvo interesado en Megumi por algo. No solo porque así se libraría del cuerpo de Tadori. Y así podría tomar el control por completo. Sino que también por Majoraga. Porque vio en Megumi un gran potencial. Y en el incidente de Shibuya lo terminó de confirmar. Si no hubiera tenido a Majoraga, simplemente hubiera recuperado su forma completa. Pero quería basar su estrategia en el general divino por diversión. Hubo un momento en el que ni siquiera se molestó en pelear. Pero de todas formas, si en un momento dado se dejó afectar por el vacío infinito, fue simplemente para que Majoraga se adaptara. Y como Goyo empezó perdiendo en los choques de expansiones, básicamente lo que hubiera ocurrido es lo que se supone que iba a ocurrir. Goyo quedaría totalmente indefenso ante un Sukuna que todavía podía expandir su dominio. O sea que lo que realmente le dio una oportunidad verdadera a Goyo de poder ganar, es lo que muchos dicen que si Sukuna no lo hubiera tenido, no lo hubiera podido ganar. Y yo personalmente también pensaba esto. Pero analizándolo mejor, no. Imaginaos que no tuviera Majoraga. Hubiera usado su forma definitiva, verdadera de cuatro brazos, desde el principio. Y habría sido superior físicamente desde el inicio. Y ahí ya no entraría solo el tema experiencia, votos vinculantes, estrategia y todo eso. No lo necesitaría. Simplemente Goyo apenas tendría formas de poder hacerle daño y Sukuna tendría muchas. Por una batalla de desgaste acabaría ganando. Cuerpo a cuerpo también, etc. Así que, en definitiva, hemos de dar las gracias porque la batalla se desarrollara como se desarrolló. Porque así fue realmente interesante y hasta reñeda en algunos puntos. De hecho, se me olvidó comentar que Goyo también tuvo un momento en el que pudo haber matado a Sukuna. Si ese golpe hubiera ido a la cabeza, hubiera terminado ahí. Pero también se hubiera cargado a Megumi. Quedaos con lo que queráis. Pero el mensaje está claro. Sukuna demostró ser el más fuerte de la historia y Goyo demostró ser el segundo más fuerte de la historia. Y hasta aquí mi análisis. Creo que ni siquiera os voy a decir lo típico. Pero sí recordaros que podéis meteros en el server de Discord a través de la descripción o seguirme en Twitter. Lo que queráis. Y sin más relleno barra spam, nos vemos en los shorts que seguramente haré a partir de este vídeo.